Esperé un año para volver a este encuentro. Otra vez las expectativas, la pasión. Pero, ¿qué es lo que nos apasiona tanto? Ganar la Copa, no creo. Lo que nos apasiona tanto es ver gente que no se rinde, que reman hasta el último minuto y ganan. Nos apasiona el esfuerzo, el trabajo en equipo. Oh, esas 49 millas náuticas que lo hacen ver tan cerca. Nos apasiona dejar el legado para que nuestros chicos sigan esta tradición. Por eso te invito para que te inspires y veas la salida de estos remeros. El 24 de marzo, media noche en el muelle Yad Club Naval. Y los recibas el 25, 7 de la mañana en Pozorja. No esperes que te lo cuente. Vívelo tú mismo. Vrabajo 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 Vrabaj Stadium Vrabajo